Porque la verdad, Luis fue el primero que tuvo llegada a este video. Y fue el que le dijo, acá al aire. No le sacamos ventaja de ninguna índole. Al contrario, le avisaste. Me parece que la que le tira nafta al fuego, justamente Florencia. Sí, yo creo que Florencia lo manejó mal. Muy mal. Se lo dije, un día se enojó conmigo porque lo dije en Twitter. No, pero se quiso poner a jugar, ella es un bambi y se quiso poner a jugar con los leones, viste. La verdad es esa. Yo creo que hay saña, y voy a decir algo, no lo iba a decir, y recién lo hablé y no lo iba a decir, lo leí en un pasillo recién con Pagliare, sobre otro tema que no tiene que ver. Voy a decir solamente esta cosa. Esto voy a decir. Y después nos lo agarren todo para hacer... Creo, personalmente, que hay saña también con Viviana Canosa. Sí, yo opino igual. Y no me meto más en el tema porque después yo creo, después yo sé que es el Maquilombo, todos saben los problemas que yo tuve con ellos, pero quiero decir algo. Creo que hay un límite y creo que ya siento que hay saña, ya demasiada saña. Ya creo que se pasó un límite, creo que ya está. Y alguien la quería castigar y le quería hacer ver las cagadas que se pudo haber mandado o no en su carrera, creo que ya lo hicieron. Creo que ya calculo que lo debe haber entendido ya. Es más, nosotros nunca... Es la primera vez que hablo del tema. Y la última. Nunca hablábamos. Y creo que Luis podría hablar. Yo podría hablar. No lo hacemos primero porque somos caballeros. Porque creo que hay saña y no nos vamos a sumar a eso. Lo único que digo desde acá es, creo que ya está, ¿no? Ya está. Ya está, si la querían castigar. Que le dejen llegar a término el embarazo bien. Lo va a ser del embarazo. Pero no estuviese... Pero no está enferma, ya sé, está embarazada, pero está pasando un embarazo de mierda. La verdad. Eso afecta al bebé. Eso afecta al bebé. Por eso, pero como no me quiero meter... No quiero que esto se extienda porque no me quiero meter en este tema. Lo único que digo es, así como siento que hay saña con Florencia Peña, de alguien cercano a Florencia Peña, acá hay saña también de gente que me parece que ya está, ya está. Ya si la quisieron castigar, creo que ya la lección la aprendió. Creo que la aprendió, ojalá que la aprendió. Si alguien le quiso marcar una lección, me parece que ya está. Es más, nosotros tenemos acá a Adrián Payares, a quien podríamos exprimirlo preguntándole todo lo que pasó, la interna, el despido y todo. Ni una sola pregunta, ni al aire, ni afuera. Nunca te pregunté afuera cómo fue. No me meto en esto, porque me parece... Pero personalmente lo digo como colega de ella y ya como hombre. Muchachos, ya está. Ya está, ya está. Hasta acá me parece que está bien. Garbarino te ofrece las mejores promociones marcarias para llevarte ese producto que siempre soñaste. En Garbarino, eso que tenías pensado tener, tenelo. La barropa es Drea Metzle en Blue, con 8 kilos, con display LCD y con ese cuidado que solo vos le sueles dar a tus prendas. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Muy bien, Tarjeta Shopping te presenta la mejor noticia del día. Mirá. Con Tarjeta Shopping, cuando compras, ahorrás. Obtenerla al instante con mínimos requisitos. Aprovecha un 50% de descuento durante todo el día en que obtengas tu tarjeta. Llamando al 0810-999-1331. Tarjeta Shopping. Acordate, 50 lucas que se van el primero, se van a tu casa, real al 9009 o a este disco 3000 de cualquier celular. Primer corte, ¿les parece? Primer corte, enseguida volvemos, dale. Yo no me quiero convertir en una sometida de un hombre como lo hice toda la vida. Yo pensé que las cosas iban a cambiar y no cambiaron. Yo la amo, la dole, la respeto como mujer y respeto su trabajo por siempre. Al menos yo estoy peleando por ella. Conmigo, sexualmente, se desarrolló y nos desarrollamos juntos de una manera que estuvo buena. Yo le demostré el hombre que era, el hombre que es. Dijo que ella te enseñó todo absolutamente en la cama, en la sexualidad. ¿Qué tenés para responderle a eso? Aprendí muchísimo, pero no de ella. Vos estabas de novia con Ale Sergi cuando... Sí, él me engañó con ella. Nos mey le pide plata, nos pide otra cosa. ¿Plata? ¿Por qué? Le mando flores para recuperarlo. ¿Por qué le pide plata? No sé, está enferma, chico. Vos estabas separado de Nieves cuando empezaste a salir con Andrea. Claramente. ¿Vos fue agresiva alguna vez?